Muchas gracias al señor Léonis Kerenberg por... Ahora, me convierta a darles una de las expertas en vías por la División Camerina Internacional de KM2 y otra por la Atención Camerina de la Comunidad Culiac de México, y los efectivos de la Luz. Querida Luz, por medio de la presente deseamos expresarte nuestros sinceros reconocimientos porque ya vos realizadas durante un mandato como Presidenta de la División Camerina de KM2. Tu dedicación y entrega lograda a este nuevo trabajo es un ejemplo digno de alegría. A tu mesa y a todas las activistas de la División Femenina de México, les enviamos sinceras felicitaciones por el trabajo realizado bajo tu presidencia hasta el noviembre de 2016. Confiamos en tus manos seguras que seguirás apoyando y colaborando con la División Femenina con el compromiso y motivación de siempre. Y ya el corto. Ahora voy a dar lectura a la Carta de la Federación Femenina de la Comunidad Júmeda de México. Querida, hoy es un día precioso. Hasta nos atreveríamos a decir que se ve más brillante el sol, a pesar del frío. Pero es porque hoy realmente es un día maravilloso y así lo haces estar viendo tú. Y no precisamente porque terminas un capítulo espectacular en tu editorial y te vas a dejar a dar mucho. Sino porque se te ve la felicidad del bien y ahora. Y mira que se me ha tocado y con todo lo hago. Tenemos que irte 700 orgullosos y felices, ya que todos los que hemos visto tu trabajo este año somos testigos de tu esfuerzo, objetivos, actividades y resultados que ha tocado contra la violencia y excelencia. Guiando a todo el equipo de la División Femenina de Cérez de la Luzón de manera firme, respetuosa y positiva. La Federación de la Luzón de la Comunidad Júmeda de México te felicita especialmente y con todo el cariño que tú has sembrado en nosotras. Muchísimas felicidades. Ha sido un privilegio compartir junto a ti el trabajo, la confianza, la amistad, los toros y cada uno de los momentos vividos este año. Te deseamos mucho éxito en todo lo que emprendas en el futuro. Sigue sembrando tanto amor y dedicación en todos los planes. Con la participación entre niños, Eva Schlosser, Presidenta y Sharon Carabate, Vicepresidenta del Estado. Ahora, quiero agradecer al nombre de la licenciada Alicia Surullón y la maravillosa Lincha Niño de Mónca las cartas y atenciones recibidas de las instituciones, organizaciones y colegios que aparecen en pantalla. A todas ellas, muchas gracias. Este año de trabajo en la licenciada Alicia Surullón, la licenciada Alicia Surullón, ha sido de grandes logros en el que los esfuerzos fueron cantibles dentro de la comunidad. Un año en el que el trabajo en el que los esfuerzos han sido de grandes logros. Invito con mucho cariño y gran admiración la presencia de este rodeo de la Presidenta Saliente, la licenciada Alicia Surullón, para llegar a su importe en la ciudad de 2015. Gracias. 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 Gracias.